Que de seguro le van a hacer lo mismo. También hay otros que tienen perros, se mudan y los dejan ahí en la vieja casa solos. Y ahí andan los animales resistiendo y esperando el momento. Es tal cual pasa con las personas, ¿no? Con los abuelos, como ya están viejos, los dejan en una residencia y se olvidan de ellos. Total, ya están viejos. Muy tristes. Hablando de perros abandonados, también hay un caso increíble. Bienvenido a tribuna, de Míguez. Nos van a contar qué es este caso de una vieja casa que ya quedó abandonada por sus propietarios. ¿En dónde hay 140 animales? Estamos con el color hoy. Capaz que un poco menos. Realmente el último reglamento que hizo la Intendencia hace pocos días, está hablando de 31 perros y otro tanto de gatos. O sea, es un problema de 7 u 8 años. Un problema que lleva 7 u 8 años. De perros y gatos que pertenecieron, tuvieron, digamos sus bisabuelos, tuvieron sus dueños, que cuando sus dueños se van, quedan en esa casa. Entre ellos se van reproduciendo y estamos hablando entonces de unos 60, 70 perros. Claro. Y gatos. Es una señora la cual ya viene por tradición familiar de acumular animales. Allí el juzgado de Paz de Míguez, ella tiene, viví con su madre allí, 95 años tenía la madre y bueno, los médicos le prohibieron vivir allí, tuvieron que trasladarse y quedaron los animales solos. Para, le prohibieron porque es un tema de salud, tal vez. Un tema de salud al señor. Ahí está. Ella va todos los días a la de comer, pero estamos hablando de un predio de 30 por 30. Ah, todos los días le lleva comida. Pero está el problema de la higiene, el mal olor. Estamos hablando a dos cuadras de la plaza principal de Míguez, en pleno barrio centro, rodeado de vecinos. Allí realmente la situación se ha generado, los malos ruidos, o sea, por el tema del ladrillo de los perros. Los gatos echando a buscar comida, los vecinos. Sí, leía por allí que no pueden dejar la ventana abierta porque te entra el gato de la señora, por decir, el gato de la casa abandonada, a buscar su propia comida, lógicamente. Sí, realmente es así, y todo está el tema del olor, realmente el olor es impresionante. Pero yo escuchaba... ¿Y cómo esto puede tener tanto tiempo sin una solución? Bueno, ahí va. Primero que nada hay que buscar, que acá creo que es un ejemplo de lo que pasó en Míguez por parte de los vecinos. Lo mal, en otro lado de repente no se ve esto, porque de otro lado directamente matan a los animales. Vamos a decir las cosas como son. Acá no, acá fueron, recurrió a una denuncia, a través primero de la justicia, después de la intendencia. Y bueno, se han buscado soluciones. Estuvo el presidente de la CONAOA, en la Comisión de Salud de la Junta Departamental, yo también soy edil departamental. Y bueno, allí se ha buscado una solución. Por suerte, hace dos meses se reclamentó una ordenanza en Canelones, de tenencia responsable de mascotas, la cual dice que más de tres mascotas no se puede tener en el mismo domicilio. Dentro de zona urbana y suburbana. ¿Qué ha generado esto? En el caso de Míguez, ahora hay una solución. Primero se le aplicó una muta a la señora, unos 14.000 pesos, que creo que no fue la solución exacta. Pero bueno, hace pocos días... Perdón, porque los perros siguen estando ahí y los gatos también, ¿o no? Claro, pero ahora, en base a la ordenanza, la intendencia puede confiscar los animales. El problema es a dónde los lleva. Ese es el problema. ¿Qué hace con los animales? ¿Qué hace con los animales? Muchísimas preguntas todavía quedan abiertas para abordar en este miércoles de esta boca suya. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Estos son los planetas de nuestro sistema solar. Bueno, ¿viste el cartel que colgaron en la puerta? ¿No? No, en serio. ¿Pero cómo va a patate?